En el Museo Julio Romero de Torres de Córdoba se encuentra la copla, obra que fue realizada al óleo y temple sobre lienzo por el pintor cordobés Julio Romero de Torres en el año 1927, que fue muy aficionado al flamenco y a la copla, y así lo transmite en sus cuadros. Julio Romero de Torres fue un pintor cordobés que nació en 1874 y murió en 1930. Su estilo fue variado, comenzando con un estilo de influencia familiar, ya que su padre también fue pintor, y a lo largo de su vida continuó con estilos diversos como el impresionismo francés, el modernismo o las vanguardias. La obra que estamos comentando la podemos enmarcar dentro de las obras en las que el autor deja su huella y sus sentimientos hacia lo que realmente le apasiona, como por ejemplo en este caso, la copla, que para él refleja la expresión del pueblo andaluz. El cuadro refleja que la copla andaluza lo es todo, una válvula apasionante y compleja. Se sirve de motivos andaluces para representar a la figura femenina, que cumple con los cánones de la mujer andaluza, representada en muchas de sus obras, con pelo y ojos negros. Con una mano sostiene la guitarra, que simboliza el flamenco, y está cubierta con un mantón, que hace referencia a la copla y a la bata de cola. La navaja, que tiene en su pierna sujeta por una liga, es símbolo de tragedia, y como fondo podemos ver un paisaje muy cordobés, como el Puente Romano y la Torre de la Galahorra, escenografía típica del pintor. La obra, que como decimos fue realizada en 1927, se encuentra dentro de las obras cuya temática principal es el flamenco y la copla. Podemos decir que se encuentra en la última etapa de producción del pintor, cuatro años antes de su muerte. La obra, desde el título, ya la podemos relacionar con la música, puesto que tiene un nombre de género musical propiamente español y andaluz, la copla, conocida también como la canción española. La obra musical, que vamos a relacionar con la copla de Julio Romero de Torres, es la copla Los Piconeros, cuya letra y música pertenece a los compositores Ramón Perello y Juan Mostazo. Ya que la obra plástica tiene un título bastante genérico, da gran libertad a la hora de elegir una copla en concreto. De este modo, la copla de Los Piconeros trata de las pasiones amorosas que sufre una mujer respecto al amor o no de su querido. Y se puede reflejar muy bien en este cuadro con esta simbología tan pasionista, con esta mujer que aparece representada con la navaja. Otro motivo por el que se ha escogido esta obra es porque Julio Romero de Torres tiene una de sus grandes obras, titulada La chiquita piconera, que ha sido uno de los cuadros con más fama y que lo podemos relacionar también con el título de esta obra musical. La chiquita piconera La chiquita piconera La chiquita piconera La chiquita piconera Los olivares La chiquita pico Mi piconera La chiquita pico Por su culpa La chiquita pico Tengo